Si quieres romperla en las radios con su exitazo, amor pirata, los Villacorta presentan su nuevo musical, ¡Qué locos! ¡Qué tontos, qué locos! ¡Somos tríos! ¡Estando con nosotros y amándonos! ¡Qué tontos, qué locos! ¡Somos tríos! ¡Estando con nosotros y amándonos! ¡Belísima! ¡Aaah! Además, cuentan con un nuevo integrante, Jimmy Cicuente. ¿Lo recuerdan? Este cachitoncito, cantante de Abraba, Candela y los hermanos de Spence. Y hoy, después de muchas lunas, se atrevió a contarnos por qué dejó la orquesta de Javier Igualte. Muy bien, todos trabajándote, hay un buen tiempo ahí, pero bueno, yo como sin carrera quiero seguir adelante, y vi que no puedo hacer nada, está trabajando tranquilo, pero viene una propuesta diferente, y bueno, ya todo uno ve en su comodidad, y yo decidí salir de para la carneta. ¡Todo aclarado!